Muy bien, el tema que vamos a ver en geometría es demostrar que un triángulo es isósceles y también cómo encontrar el área de un círculo. Muy bien, en este caso, lo primero que debemos saber, ¿qué es un triángulo isósceles? Por favor, Daniel, ¿qué es un triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales y uno diferente. Exactamente. Eso, muy bien. Entonces, mediante este concepto de lo que es un triángulo isósceles, nosotros podemos decir que, lo que nos acaba de indicar Daniel, un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Vamos a hacer un ejercicio para demostrar si es que los puntos que nos dan corresponden o no a un triángulo isósceles. Muy bien, ponemos ejercicio y ubicamos lo siguiente. Dicen, demostrar que los siguientes puntos forman un triángulo rectángulo isósceles. Bien, nosotros podemos resolver esto en forma analítica, pero antes de nada, ustedes ya saben que debe primero graficar. No se olviden, primero vamos a graficar. Grafiquemos el triángulo que nos acaban, en los puntos que nos acaban de dar, unimos y ya tenemos nuestro triángulo. Por favor. Vamos haciendo iguales, por favor, para no retrasarnos. Gracias. 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 Tenemos listo nuestro triángulo. listo. Por favor, unimos los puntos y vamos a demostrar. listo. Ahora, en el gráfico, ustedes también, por favor. listo. 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 tenemos que 2,1, el punto A, 3, menos 2, 3, menos 2 del punto B, y el punto C. listo. 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 Para demostrar, ¿qué debemos hacer? listo. listo.